Como portero, realizo más de 23 movimientos defensivos por juego, incluyendo bloqueos y desviaciones. En un promedio, me lanzo por el balón 6 veces por juego. Salto casi 4 veces por partido. Tengo que ir hacia adelante, a los lados y hacia atrás más de 18 veces por partido. Cubro 3.4 millas por juego. Mi trabajo es defender la portería del Galaxy. Yo soy Jaime Penedo, portero del Galaxy, y soy impulsado por Herbalife. ¡Gracias!